Es un barco donde dice hay 5.000 personas diariamente ahí moviéndose, trabajando. Es una ciudad ese barco en el mar. ¿De los Estados Unidos? Sí. ¿Y sabes qué dice? No tiene motor con combustible ni nada. Dice corriente eléctrica de día y de noche. ¿Y sabes? Dice solo hay que recargarla cada 25 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso existe ya? Tiene un reactor nuclear. Solito se genera su energía. Después de 25 años hay que hacerle una explosión de un electrón y otra vez vuelve. Por eso es energía gratis. También lo puedes hacer aquí, todo lo que está prohibido. Porque aquí tienes que pagar electricidad, gastas más. ¿Por qué son millonarios? Porque gastan menos. Claro, porque tienen empleo. Ellos no gastan en electricidad. Por eso te pueden ir a Estados Unidos, todos esos países que tienen energía atómica. Día y noche pueden estar prendidas sus luces. ¿A los Estados Unidos no? ¿Ellos tienen qué? Energía atómica, luz eléctrica. Esa es energía con reactores nucleares. ¿Los Estados Unidos? Sí. ¿Y Japón también? ¿Y para acá no pueden ir a esa energía? ¿Rusia? No permiten, no permiten. Qué desgraciados, ¿no? Sí, pues sin gracia, son miserables, ¿no? Su corazón es un perverso. Mira, en el mensaje, preguntas y respuestas también, sobre Hebreos, el párrafo 550. Dice, llegaron y empezaron a limpiar el terreno, juntando las rocas. ¿Cómo llegaron? Dicen los juríos allá. Limpiaron el terreno, juntaron las rocas de los suelos, en sacos, a botar. Puro piedras era. ¿Cuál era su trabajo? Cargue piedras para limpiar la tierra. Sacaron piedras hasta que aparezca un poco de terreno. En otro lugar era sacar lodo, 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 hasta que... ¿No? Era terrible. Dice, y hoy han encontrado fuentes de agua y han llegado a ser el país más grande del desarrollo agrícola en el mundo. Y en los días del profeta. Si el profeta había visto lo que hoy ha hecho Israel. Claro, bendito, adiós. Ahora dice, el mar muerto contiene más riquezas que todo el resto del mundo entero. Por eso dice que ahí no hay pescado, por eso se llama mar muerto, porque no hay vida aparentemente. Por la riqueza de mineral de todo lo que hay ahí. Ahí no hay pescado. ¿No? Por eso se llama mar muerto. Por la riqueza que hay... No hay vida. No hay vida. Es un argumental que vi, no hay vida absolutamente para nada. Por eso es un mar, pero le llaman a mar muerto, porque no hay forma donde explican por qué no hay vida ahí. ¿Qué mensajes, hermano? ¿Qué mensajes? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Sobre hebreos. Ah, hebreos. Sí, es salubre. Es salubre. Sí, es salubre. 1 del año 54 Hebreo, ¿no? Sí, sobre hebreo ¿Y qué párrafo es el que estaba citando? ¿Qué párrafo es el que dije? ¿El que estaba citando Hebreo? 150 525 545 ¿Qué? 545 ¿A qué puede escribir? ¿Pero 500? No sé yo, no sé 555 Ahí puede anotar y le vuelvo a dar un título Ya, pero esta es otra Por eso estábamos mostrando por qué Rusia se va a ir allá Es por causa de una economía mundial ¿Cómo Dios lo va a traer allá? El párrafo 111 ¿Qué mensaje? Preguntas y respuestas 1 del 54 0103 ¿Qué ambición? ¿Qué ambición? Que por la avaricia Y ser los líderes, ser los jefes Eso los lleva Por eso solito se destruyen Por la avaricia Y se ciegan Porque ellos Ellos sí saben que Israel es poderoso Pero la avaricia Los ciega tanto que se lanzan Sin considerar el peligro La avaricia los mata Por eso el hombre se destruye solo Porque ellos saben Y no saben todos los secretos de Israel Pero saben que Israel no tiene cualquier poderío militar ¿Sí? Entonces Israel responde Y simplemente ya no queda nada Ahí está el fin final Sí, por eso aquí el párrafo 111 de este mensaje Preguntas y respuestas nomás Preguntas y respuestas nomás 1 Preguntas y respuestas 1 Del año 54 Parte 1 0103 ¿El párrafo que ven? 111 Aquí el profeta dice el mar rojo Pero es el mar muerto El mar muerto dice todas estas cosas Que están sacando de la tierra Que tienen ahí Esa tierra rica de los judíos Pero esa misma cosa Contaminará su campamento otra vez Si ellos Si dicen Ellos van a ir a Israel Las ciudades del mundo lo harán Rusia irá Claro Con sus aliados Rusia irá Y dirá Tenemos que tener ese mineral El uranio Y todo lo que está ahí Tenemos que apoderarnos de eso El uranio ¿Qué es el uranio? Que algún material muy El del uranio Es El mineral Es la materia prima para La materia prima para el reactor nuclear Ah para ser Para la energía atómica Para la bomba atómica Claro Energía es energía Si 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 Vierta Viene prender las luces todo el día No hay que tenerlo Todas las luces prendían las luces Ah No tiene No le importa ¿Cómo es? Con la Tesla Ah, con la Tesla Mire, ellos dirán tenemos que tener ese uranio Ese mineral, la misión El uranio, todo lo que está ahí, tenemos que apoderarnos de eso Y cuando eso suceda, entonces vendrá la batalla de Armagedón Ahí está Porque es la avaricia, la misión No consideran las consecuencias Ahorita mientras eso no llega Ellos saben Por eso se ponen a pelear, se enojan Pero se calman cuando saben ¿De qué me vale lanzar mi bomba? Si a mí mismo me va a caer Ellos saben ahorita En esa hora donde la misión les ciega La misión, dirán queremos tener eso Debemos tener eso Y en realidad también ya se termina Y ahí dice La dispensación gentil será terminada Cuando ese tiempo se cumpla Qué precioso Todo está en el mensaje Por eso les hablo Pero está en el mensaje ¿De dónde más vamos a sacar? Hay que leerlo Por eso hermano La palabra es el mundo más glorioso Porque sabes invertir tu tiempo En las cosas naturales Pero también para tu alma Que realmente es la que no perece Aleluya Como se llama Que no perece Uy chiste A ti Queda Lo haру Qué fero Buena